Fueron puestas a disposición del Ministerio Público tres personas por el delito de robo hormiga en conocida tienda departamental de Cozumel. Omitiendo los nombres por cuestiones de investigación, el comandante de la Policía Judicial, Ángel Ramón Vázquez, dijo que entre los robados se pudo recuperar celulares, videojuegos portátiles y tablets, entre otros objetos. Bueno, sí, trabajando conforme a lo que es una orden de investigación por el delito de robo relacionada a la averiguación previa 500-2015, en la que quien denuncia en agravio a lo que es a Coppel, se tiene que ubicar a unas personas quienes presuntamente estaban haciendo robo hormiga en el interior de dicha tienda. A estas alturas podríamos decir que como avance tenemos la recuperación de tres teléfonos celulares, una tablet, un PSP y asimismo tenían al parecer en su poder una motocicleta, la cual pues desde cierto punto nos arrojó reporte de robo y pues de estas personas que hasta el momento llevamos son alrededor de tres, que ya en su momento ya fueron presentadas a declarar. También dijo que de acuerdo a las investigaciones, este robo se llevaba a cabo con la ayuda de un empleado de la tienda, comercial y explicó de qué manera se realizaba este robo hormiga. De cierta manera todo al parecer viene de un posible empleado, que es el que haya estado digamos sacando de uno por uno de estos artículos, probablemente no de ahora y pues esta persona a su vez a las afueras pues se dedicaba a lo que es a venderlos y obviamente pues no al precio que precisamente se da, sino que a un precio más bajo y pues obviamente esto lleva a la detonante que debo hacer los arqueos y los inventarios, pues bueno se dan cuenta que están haciendo falta estos artículos y pues bueno obviamente ya la tienda pues da a conocer todo, bueno su queja y pone su denuncia y ya que bueno se procedió ¿no? Estamos hablando aquí de la abrigación previa a 500 por el delito de robo. De la misma manera dijo que todo indica que llevaban realizando esto aproximadamente desde hace un año, pero aún no se puede comprobar el tiempo con exactitud, además de que recalcó de que estas personas consignadas no presentan antecedentes delictivos. Pues no se tiene un tiempo estimado, sin embargo si ya se podría decir que estamos hablando de un año, año y medio para atrás, o si no es que un año, hasta el momento no ha arrojado, no nos ha arrojado digamos que haya un antecedente puesto que si al menos trabaja para la empresa pues obviamente le piden los antecedentes, ahí está claro que no tiene, sin embargo de las otras personas bueno pues ya hemos sido boletinados los nombres a ver probablemente si saliera algo en el transcurso de hoy y si no pues bueno de todas maneras como le comentamos nos reservamos hasta el momento los que son los datos puesto que vamos a seguir trabajando con los investigadores. Información para Reporteros Sin Fronteras